Vamos probando audios, por favor. Limón, ¿andas por ahí? Sí, ¿cómo está, profe? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. ¿Y la mascota? ¿No aparece el día de hoy? No. Ni hablar. Omar, buenos días. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, profe. Ok, gracias. George, buenos días. Buen día. Buen día. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, si tienen manera de comunicarse con el resto de la banda, avísenles que estamos dando inicio a la clase del día de hoy. Es importante que estemos viéndonos el día de hoy porque vamos a dar continuidad al programa de actividades. Y dentro de lo que hay por hacer, hay un tema particularmente que atañe precisamente al tema de ferias, exposiciones y que lo vamos a comentar. Y que precisamente a partir de lo que comentemos, pues vamos a realizar la siguiente actividad. Estoy ya dando inicio a la sesión. Estamos grabando ya esta misma sesión que posteriormente la voy a subir a YouTube para que la chequen en caso de que hubiera por ahí alguna duda o comentario también. Bien, lo pueden checar, hacerme llegar sus comentarios ya sea por correo electrónico, por mensajero de plataforma. Bien, ya hay quórum suficiente. Está más de la mitad prácticamente del grupo, casi la mitad. Y vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla para que puedan observar qué es lo que vamos a hacer a desarrollar, mejor dicho, esta semana de actividades. Este es el documento que ustedes han estado avanzando, han estado realizando. Bueno, tenemos aquí ya palomeadas las actividades anteriores y justamente vamos a comentar la formulación del proyecto, el perfil del proyecto, ¿no? Cada uno en sus temas particulares, en sus proyectos específicos. Me parece que no hay nadie de temas de fiestas de octubre todavía. Bueno, ya está Saray. Ya lo puedo comentar libre y abiertamente. Hay para cada uno de ustedes algunos de estos puntos que no se pudieron concretar. Es posible que por las cuestiones propias que nos está tocando vivir, pasar en estos días, no podamos conseguir parte de la información que estamos requiriendo. Sin embargo, yo les voy a pedir, por favor, licenciados, licenciadas, que en la medida de lo posible, esos puntos que quedaron inconclusos o que quedaron en blanco, los puedan ir completando. Y de esta manera sus proyectos, pues, estén completos también de acuerdo al PDF de organización de ferias. Les voy a insistir mucho en esto porque de no conseguir esa información, pues los proyectos quedarían inconclusos. Y recuerden que lo que estamos tratando de hacer es un manual de procedimientos en la planificación, organización, operación y el posterior control-evaluación de un evento, en este caso de alguna feria, de alguna exposición. Entonces, sí es importante que ustedes los puedan completar. Si no mal recuerdo, ayer que los estuve revisando a cada uno de ustedes, les hice la observación en lo particular. Ahora mismo el formato que ustedes le están dando a sus actividades no importa tanto. no importa tanto en el sentido de que si están poniendo una marca de agua o están poniendo un membrete o están poniendo algún otro rasgo por ahí, detalle que identifique sus actividades, pues ahorita lo que interesa es justamente poder recabar toda la información que se está requiriendo para darle forma al manual, repito, que estamos elaborando. Entonces, por favor, insisto, en la medida de lo posible, quienes tengan alguno de estos espacios todavía en blanco, hay que completarlos. Posiblemente, insisto, se pueda, se pueda, sí se pueda completar, pero también al mismo tiempo, al hacer la investigación, pues posiblemente también se sigan complicando el obtener este tipo de información o la información que nos está, que nos está haciendo falta. Entonces, eso es lo que quedaría pendiente. En un momentito más lo comentamos en lo particular para, para que ustedes también, si hay alguna duda o comentar al respecto, pues lo, lo, lo podamos aclarar. Dentro de la elaboración de este manual, vamos a hacer un pequeño espacio de tiempo para elaborar la siguiente actividad. Nos quedan aquí pendientes justamente lo que sería la operación del proyecto y posteriormente la evaluación, que son aspectos que también tienen que ver con la parte de la planificación y de la organización de una feria, de una, de una exposición. Y, por lo tanto, pues, vamos a dejar en, 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 en stand-by un poquito el proyecto para dar paso a, al tema de esta semana y que también es de suma y de vital importancia dadas las circunstancias por las que estamos pasando, por las que estamos viviendo en, en estas últimas fechas. Antes de avanzar en el siguiente proyecto, déjenme preguntarles. Sarai, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Bien, oye, por ahí quedaron algunos, algunos puntos pendientes dentro de, no recuerdo exactamente, dentro de la, el desarrollo, precisamente, del perfil del proyecto. ¿Tuvieron alguna complicación al obtener información? Sí, profe, porque, como, pues, ahorita no están trabajando, o sea, lo de las 6 de octubre y eso, o sea, lo que encontramos en internet y así, o sea, o sea, me refiero que no están trabajando, pues, no tenemos como el contacto y así, y lo que conseguimos en internet fue, pues, lo que pusimos, la verdad. Y, pues, era como información, a lo mejor, no tan actualizada. Ajá. Pero, pues, hicimos el intento de encontrar lo que pudimos. Bien, lo más seguro es que la suspensión de actividades siga o permanezca todavía, por lo menos de aquí al 15 de mayo, que se supone que las autoridades correspondientes, por lo menos aquí en el Estado de Jalisco, harán una evaluación de los alcances, de las medidas que se han tomado y a partir de ahí, pues, se decida si la suspensión de actividades en lo general se mantiene. Entonces, evidentemente, pues, está un tanto, sin embargo, vamos a ver hasta dónde nos da precisamente poder obtener información en internet, ¿no? Sí, profe. Bien. Déjame platicar ahora con alguien más. En el caso de Omar, ¿andas por ahí todavía? Larinete, profe. Casi no te escucho. Si estás ahí, ¿alguna duda o pregunta? Porque también hubo algunos detallitos por ahí que quedaron pendientes del proyecto de palco. Ah, no lo he checado, profe, la calificación. Bueno, te comento particularmente algunos de ellos. Recuerden que están hablando ustedes, ya no tanto de palco, sino del Congreso de la Salud que hubo por parte de la MAR, ¿cierto? Sí. Bien. Palco es la sede o es el lugar en donde se han desarrollado cada uno de estos eventos cada año. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en lo particular a este Congreso de Salud que organiza la MAR para poder solventar estos nueve aspectos que están aquí anotados. Tienes algunos o tienen algunos de ellos ya desarrollados, pero algunos de ellos están desarrollados a partir de palco y no tanto del Congreso de la Salud de la MAR. Entonces, vamos a darle... Ah, ok, ok. ...grados, Omar, ¿sí me explicó? Sí, ya. Para que quede completo, entonces, sí, el programa de actividades o, en este caso, sí, el perfil del proyecto, en este caso, que es el Congreso de la Salud de la MAR en palco como sede. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Nada más corregir eso, ¿no? Por favor, sí. Sí, ahí, hasta ahí, hasta donde dice presupuesto en esta parte, dejamos el proyecto en stand-by para poder platicar de la siguiente actividad para la siguiente semana. Y la comentas por ahí con el resto de la banda de tu equipo, pues, Omar, por favor. Bien. Jonathan, ¿andas por ahí? Buenos días. Sí, Jorge, buenos días. Dígame. En el caso particular también de Phil, por ahí hay algunas cuestiones pendientes. Si no mal recuerdo, una de ellas es el presupuesto y el plan de trabajo que quedaron por ahí pendientes de desarrollar. En el plan de trabajo y el presupuesto, bueno, sobre todo en la parte del presupuesto, es tal vez un poquito complicado que podamos conseguir la información respecto de cómo se presupuesta el gasto para cada evento, anualmente hablando, de la Phil. Sin embargo, me parece que hay un cuadro por ahí, no sé si fue con ustedes, creo que sí, que copiaron y pegaron tal cual, que viene precisamente, es una parte nada más de los presupuestos o del presupuesto de egresos, en este caso el gasto que se genera para la organización de la Phil. Entonces, así como lo tienes, habría que completarlo, porque acuérdate que para la Phil son varios aspectos que se están presupuestando, que se tienen que programar presupuestos para solventar los gastos y que en su conjunto cada uno de estos proyectos o subproyectos sumen a lo que es la organización de Phil. Entonces, habría que checar ahí en esa parte también si podemos conseguir información. Repito, como le comentaba ahorita a Sarai, por cuestiones propias y las circunstancias que nos está tocando pasar en estos momentos, pues es complicado encontrar información. Sin embargo, acuérdense que si sabemos darle los filtros o buscar dentro de información, dentro de información dentro de internet, pues a lo mejor por ahí le vamos dando al clavo y vamos obteniendo la información que se requiere. Ok, profe. Se ya debe revisarlo. Así es, por favor, Jonathan. Sí, y si hay alguna duda o comentario, pues ya saben que por correo o mensaje de plataforma, pues los vamos soblantando, ¿no? Ok. Bien. Otra de las cosas que les quería comentar, no todos subieron sus actividades. Acuérdense que están trabajando en equipo. Cada uno de estos tres proyectos, aquí habría que cambiar por el logotipo ya no de Palco, sino de Congreso de la Salud de la Mar. Cada uno de los tres proyectos están generando avances en la información, en el desarrollo de temas. La semana pasada les pedí que todos los integrantes de cada equipo, de cada proyecto, subieran la información. Aunque sea lo mismo, súbanlo todos, porque de esta manera está quedando registrado que están trabajando, que están avanzando en sus actividades y que el avance es en equipo. La semana anterior, les comentaba, los coordinadores de MERCA y de administración entraron a la sesión que tuve con el grupo de segundo de administración y de MERCA a las siete de la mañana que tuvimos la sesión. Entraron un poquito para supervisar cómo estamos desarrollando estas actividades en línea y un poquito también, y principalmente, no nada más un poquito, principalmente para saber quiénes están asistiendo virtualmente a clases. Entonces, es muy importante, primero, la asistencia a clases y segundo, que una vez que ustedes completen una actividad, aunque sea en equipo, los tres o los cuatro integrantes, suban la actividad, cada quien en lo individual, en lo particular, suba la actividad al espacio que se genera en Classroom, para que queden registradas sus participaciones y sus actividades dentro de la plataforma. Esto es muy importante. Al final... ¿Perdón? Sí. Perdón que lo interrumpa. Es que ahorita que está diciendo lo de la participación y eso, no está su fe porque está enferma y que tuvo temperatura toda la noche y así, y me dijo que si le avisaba, que no sirve poder conectar, que la verdad se sentía mal. No, no, no. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en estas cuestiones. Digo, habrá situaciones que nos impidan un poquito, o que nos impidan totalmente no poder asistir. Sin embargo, es algo, imagínense ustedes, como si estuvieramos tomando, tomando las clases presenciales. Entonces, nada más como dato adicional. Y lo más importante también, o lo más importante después de esto, que les comento de la asistencia, es subir sus actividades en lo particular para que le comentes entonces, Saray, qué es lo que hay por hacer para la siguiente semana, qué es lo que vamos a ver en un momentito más. Sí, profe, yo le digo. Profesor, entonces, gracias. Bueno, una vez considerados estos puntos respecto del proyecto, del manual de procesos de la gestión de ferias y exposiciones, pues, les voy a pedir, por favor, que tomen nota de la siguiente actividad, y es esta que está aquí precisamente. Ese sería el tema, COVID-19. Afectaciones a la industria de las ferias y exposiciones en México y en el mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tendrían que elaborar ustedes? Es un ensayo. Un ensayo es un documento sumadas de aproximadamente, sumadas las cuartillas, tendrían que ser aproximadamente tres a cinco cuartillas, considerando una portada con datos personales, una introducción al tema, que ya lo acabamos de mencionar, el desarrollo del tema central, que es el que estamos observando, y las conclusiones. Entonces, información respecto del COVID, en todos sentidos, lo hay en este preciso instante. Particularmente, de las afectaciones que ha generado a las ferias y a las exposiciones en México y en el mundo, también. Yo ayer, este, checaba algunas páginas de internet aquí en México, otras de España, otras de Italia, de Alemania, de Francia, que fueron los países europeos que más afectados se vieron, que más afectados se están viendo todavía, y que de alguna manera tuvieron que suspender una cantidad impresionante de eventos, en este caso, empresariales de ferias, exposiciones, no digamos los sociales, que se tuvieron que suspender por estas cuestiones. Y si nos volvemos a trasladar o si nos trasladamos de regreso al continente americano, pues no nada más en México, sino en Estados Unidos, la cantidad, insisto, de eventos que se han tenido que cancelar. Algunos de ellos de manera definitiva, algunos otros están un poquito por ahí en stand-by, a la espera de que solamente se pospongan fechas y que este mismo año se lleven a cabo. Sin embargo, para los que somos, por ejemplo, futboleros, todas las actividades de las ligas deportivas, de las ligas de fútbol, soccer en el mundo, a excepción de tres países, me parece, por allá en Europa Occidental, no han suspendido actividades, pero el resto están hasta el momento suspendidas. Ya hay por lo menos un país, Holanda, el caso de Holanda, que ellos dijeron que definitivo la liga, el torneo 19-20, 2019-2020, está suspendido, está cancelado por completo y lo propio parece que hará Francia en unas horas más y así estamos avanzando en este sentido. Entonces, esto es un pequeño ejemplo nada más de lo que ha estado pasando en la cuestión deportiva. Eventos deportivos de tenis, Roland Garros y posiblemente el Wimbledon están cancelados, definitivo. Un evento muy importante que se iba a llevar también a mediados de julio, las olimpiadas de Tokio se pospusieron hasta el 2021, pero hoy en la mañana estaba leyendo un artículo donde decían que posiblemente si las cosas en cuestión de la pandemia que se está generalizando o que ya se generalizó sigue de aquí entonces, el 2021 se cancelarán de manera definitiva. Estos son los alcances o esta es la magnitud en todo caso de lo que estamos viviendo hasta estas fechas y las fechas por venir también a raíz y a consecuencia precisamente de esta pandemia. Entonces, el tema es por demás actual, al ser un tema actual es la información nos está llegando por montones, por racimos, muchísima información. Hay que saber, como les decía hace un momentito, hacer por ahí los filtros, obtener la información que nos pudiera a nosotros interesar para hacer el desarrollo de este proyecto y que el enfoque sea justamente las ferias y exposiciones en México y en el mundo. Si alguno de ustedes, no lo anoté aquí, pero si alguno de ustedes tiene dentro de las ferias y exposiciones algún enfoque particular y del que quisieran ustedes hablar, lo pueden hacer. Lo voy a anotar un poquito aquí antes de las conclusiones. Lo voy a anotar como un tema opcional. Yo les acabo de mencionar ahorita de cuestiones deportivas y dentro de los deportes les acabo de mencionar únicamente lo del fútbol a nivel mundial, pero dentro de los deportes hay un mundo más de posibilidades de enfocarnos a un tema particular. Tenis, fútbol americano, béisbol, competencias olímpicas, de atletismo, etc. Si ustedes tienen algún tema particular dentro de las exposiciones, lo pueden hacer también como desarrollo adicional al tema central. El trabajo es individual. Eviten compartir información entre sí. Revisen, lean detenidamente la información que obtengan. Es, sin dudas, la principal actividad que estamos haciendo ahorita es el copiar y el pegar, pero tengan mucho cuidado qué es lo que van a copiar y qué es lo que van a pegar en su documento y sobre todo para que tenga relación al tema que estamos proyectando en este momento, que estamos determinando en este momento. Y al final de cada documento hay que citar las fuentes de información. La entrega del documento sería para el próximo jueves. No les doy poquito, no les doy más tiempo porque se supone que dentro de todo esto el viernes es día de azueto y pues estaríamos descansando viernes, sábado y domingo. Entonces no quiero que tengan tareas, no quiero que estén trabajando en estas cuestiones para que se dediquen, para que dediquen su tiempo a algunas otras cuestiones personales, familiares. Si están en cuarentena pues estén pensando en otras cosas menos en tener que terminar un trabajo, un ensayo académico, etcétera, y estén descansando tranquilos en sus casas. Esta es la información respecto del proyecto que hay para elaborar en estos días licenciados, licenciadas. Voy a dejar de compartirles la pantalla para platicar en lo particular con cada uno de ustedes y saber si hay alguna duda o pregunta. Vamos a empezar por Sarai. Sí, dígame. A la orden, dígame usted. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, creo que, bueno, entonces lo de eso, lo del ensayo que dice que vamos a hacer, ¿lo va a poner en Classroom? O sea, como las especificaciones y todo eso. Así es, la hojita que les acabo de mostrar ahorita el documento de Word es el que cada semana les envío con invitaciones para las actividades. Sí, entonces ese, nada más voy a agregar ahí el tema opcional dentro del tema central para que los desarrollen y eso es lo que hay por hacer para estos días. Para el jueves. Así es. Ah, muy bien. Y entonces de lo del proyecto, como en mi caso de las cifras de octubre, ¿eso lo paramos, por así decirlo? Lo paramos hasta donde lo dejamos, hasta donde ustedes lo desarrollaron la semana anterior, pero sí hay que completar lo que pudo haber hecho Faro. O sea, es, nos detenemos un poquito en el proyecto, en el manual de ferias y convenciones, pero hay que completarlo a partir de las observaciones que les hice. Ah, ok. Sí, y adicionalmente hay que trabajar en el ensayo que les estoy pidiendo para el jueves. Ah, ok, muy bien. Sí. De acuerdo, déjame platicar con Jonathan. ¿Alguna duda o pregunta, Jonah? Profesor, solo para los integrantes de mi equipo, es que yo he estado mandando, pues, los avances, pero yo nada más. Ajá. Creyendo que, pues, ya con los nombres, pues, ya cuenta como ellos. Pero entonces, a partir de, de los siguientes avances, o que manden los que ya se mandaron. No, 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 que manden los que ya, los que ya se, se habían, pedido. Ah, ok. Los espacios en el Classroom están todavía, la asignación de tareas todavía están ahí. Lo único que va a pasar es que, al momento que ustedes o el resto del equipo lo suba, de tus compañeros de equipo lo suban, va a aparecer ahí enviado con fecha posterior a la que se va a determinar. no hay problema. Lo que me interesa es que queden registrados ahí. Ah, ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con el ensayo, Jonah? No, está claro. De acuerdo, déjame platicar entonces ahora con Limón. Gracias, Jonah. Limón, ¿Alguna duda, pregunta, todo bien? De, de lo que tenemos que hacer bien, profe. ¿El ensayo? ¿Sí? Sí, pues es, es un, es un artículo si lo quieres ver así y también, bueno, un ensayo y un artículo es distinto, pero es un, es un documento que tienes que elaborar a partir de un tema central. En este caso, el tema es precisamente el COVID y cómo ha afectado el COVID a las ferias y exposiciones en México y en el mundo. Entonces, tú vas a buscar información respecto del tema y la vas a concentrar en un documento de Word. Ok. ¿De acuerdo? Hay que hacer una, una presentación al tema, hay que desarrollar el tema central y tus conclusiones particulares o personales. Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí. Bien, déjame platicar con George, a ver si hay alguna duda o pregunta, George. ¿Sí me escuchas George? Bien, mientras voy a platicar con Pablo, el reaparecido. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué onda, profe? Bien, este. Bien, bien, ¿todo bien? Todo bien. Bien, ¿alguna duda o pregunta? No, no, todo bien. Bien, ¿se comunicó contigo el Cordy la semana pasada? No. ¿No? Bien. Bueno, te pregunto porque me ha estado monitoreando justamente la asistencia a las sesiones y por ahí parece que iba a comunicarse contigo y con Kevin. No. ¿Tuvieron la semana anterior conmigo? Ajá. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda con el ensayo que hay que elaborar de manera individual? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Órale, pues, si hubiera alguna duda o pregunta, pues, mensaje, plataforma o correo electrónico, ¿de acuerdo? Ok, listo. Dejan platicar con Omar ahora. Nos vemos, Pablo, gracias. Omar, ¿alguna duda o pregunta con el proyecto, con el ensayo? No, profe. Sale, pues, si lo hubiera, pues, hay WhatsApp y hay mensaje de plataforma. ¿De acuerdo? Profe. Sí, estar ahí. A ver, entonces, lo de, lo va a subir a Classroom, el tema que tenemos, el tema del que tenemos que hacer el ensayo o nosotros lo tenemos que investigar. Mira, déjeles, comparto pantalla otra vez. Este documento que yo tengo aquí, que es el que acabamos de comentar, es el que yo voy a subir porque aquí están las indicaciones de esta semana. Ah, ok. ¿De acuerdo? Este es el tema a desarrollar. Ok, ok. Nosotros dos, ya les puse palomita de que ya los vimos. Ajá. Entonces, lo que vamos a desarrollar esta semana es este tema. Ok, ya. ¿De acuerdo? Sí. Este es el tema que va a llevar el ensayo. Y tiene que tenerlo de abajo, portada, introducción, desarrollo. Todo esto que está aquí. Aquí yo voy a agregar el tema opcional. Es más, déjeme, déjeme agregarlo. O sea, y ese tema opcional es, o sea, pues, opcional, si lo queremos o no pone. Claro. Ah, bueno. Ok. Me encantó su pregunta y su respuesta, licenciada. Qué bárbara, qué bárbara, qué bárbara, eh. Ya me tiene afectado, perdón. Ahí está ya, miren, lo voy a poner inclusive en negritas para que lo, lo quede claro exactamente, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Es un tema opcional? Repito, yo les acabo de hablar ahorita de, en general, de cómo el COVID sí ha afectado precisamente las actividades de las ferias y de las exposiciones en México y en el mundo. y se han suspendido cualquier cantidad de ellas, tanto en México como en el mundo. Ha dejado de ingresar o se ha perdido muchísimo dinero por estas, por estas, estas consecuencias. En el caso particular del fútbol, que es el tema opcional que yo les estoy mencionando ahorita, hay muchísimos países en donde sus ligas han parado y en algunos países ya se han cancelado de manera definitiva los, esos eventos de pandemia. En Europa se canceló. Sí, entonces, ese sería el tema opcional para mencionar ahorita. Ahí está ya este documento lo voy a subir un momentito más a la plataforma para que ustedes lo, 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 lo desarrollen, lo trabajen, ¿de acuerdo? Bien, si hay alguna otra duda, Saray, comentario. No, profe, ya quedó todo muy claro, muchas gracias. déjame seguir entonces por acá, a ver, Kevin, ¿andas por ahí? Sí, claro, por supuesto, adiós. Sí, profe. ¿Qué onda, Kevin, alguna duda, pregunta? ¿Me escucha? Sí, profe, ¿me escucha? Ya te escucho, sí. No, profe, nomás una duda. A ver. Escuché que le dijo a Paulo que este, Araiza iba a hablar conmigo. Sí. Pero, ¿por la cuestión de no haber entrado a sus clases? Sí. Pero, si he estado entrando. Pues, hay que checarlo nada más, yo estoy tomándoles asistencia. No sé cuál se dio cuenta él, que no, que no estuviste y, y este. Ah, más de un. A lo mejor ha encontrado alguna que no estuve, pero sí, la semana pasada sí estuve, sí estuve en clase con usted. Exactamente, exactamente, yo creo que eso fue lo que pasó, entonces hay que estar muy al pendiente con eso, y si te llegara a hablar, es, es únicamente para, para hacerte el comentario de que hay que estar un poquito más al pendiente de eso, ¿no? Ah, ok. Ahora, aparte de eso, yo te voy a pedir que las actividades, que estamos pidiendo, hay que completarlas, hay que subirlas a plataforma. Ah, ok, sí, sí, lo que es. Voy a empezar con Luigi, cuídate, gracias. Luigi, ¿cómo andas? Buenos días. profesor, buenos días. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Sí, todo claro. ¿Puedes vivir sin fútbol? Pues, aquí andamos. ¿Sí, verdad? Sí, está triste, pero, pero todo bien. Mucho drama, mucha gente, ¿no? Pues, no, no tanto. Yo pienso que la gente, sí, sí, más o menos la capta, que, pues, que está dura la situación. Bien, última pregunta, ¿tú crees que sería conveniente, en algunos países, en donde ya nos llevan un poquito más de ventaja, con la cuestión de las contingencias sanitarias, el caso de España, de Francia, de Italia, de Alemania, ¿tú crees que sería conveniente retomar actividades deportivas? Sí, yo pienso que sí, sería lo más conveniente terminar los, pues, los torneos que quedaron a medias, y, pues, ya después de tomar como, pues, las medidas, ahora sí ya, el tiempo que tarda en volver a regresar, pues, ya no pasa nada, mientras ya esté todo culminado. En todo caso, si no se reactivan estas ligas, ¿sí pasaría algo? Pues, ya pasó en el caso de algunas ligas, por ejemplo, en Holanda, ya la dieron por terminada, no va a haber campeón, y no va a haber ni descenso, ni descenso. Bélgica, es otro de los países también, fíjate, de los muy avanzados, en cuestiones médicas, de primer mundo, que ya decidieron también cancelar su liga. ¿Qué crees que pase aquí en México? Yo pienso que también, van a buscar terminarla, de alguna forma, puerta cerrada, y pues, iban a tratar de sacar campeón, yo pienso, antes de que termine el año. Y del ascenso y descenso, mejor ni hablamos, ¿verdad? Sí, no. ¿O estás de acuerdo en que no haya ascenso y descenso? Pues, tienes sus puntos buenos y sus puntos malos, pero, yo pienso que, ahorita, de momento, como están las cosas, sí está mejor, que ahorita no haya nada. Bien. Bien. Es, esto que acabamos de comentar ahorita, con Luigi, Sarai, y el resto del grupo, es un poquito el tema opcional, al tema central. Eso es lo que pudiéramos hacer como desarrollo opcional, dentro del tema central, ¿de acuerdo? Entonces, hay que considerarlo, para que el trabajo, pues, nos quede un poquito más completo. Luigi, si hubiera alguna duda o pregunta, pues, tenemos un WhatsApp directo del grupo, ahí espero los comentarios, y quedamos pendientes. Perfecto, gracias, por favor. Aquí, y hasta luego. Me queda por aquí el Dani. ¿Andas por ahí, Dani? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Tú las preguntas o comentarios? No, creo que todo bien. Este, con los datos, hay unos que subí de, de una tabla, tengo que ponerlos todos, fue en el documento de, de, A ver, otra vez, un poquito más fuerte, Dani, casi no te escucho. En el documento de las fiestas de octubre, subí una tabla de presupuestos, tengo que ponerla toda, porque eran varias hojas, eran como. Ah, sí, 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 si tienes, si tienes todo eso, Dani, sería muy bueno que lo pusieras, de manera provisional, te voy a insistir en esto, que lo pongas de manera provisional, completo. Sí, está bien. Sí, y, te voy a pedir, por favor, también, que, más adelante, ya cuando tengamos que hacer el cierre del proyecto, esas tablas, las pases en limpio, en un documento de Excel, y luego pegue las tablas en, 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 en Word, para que quede un documento más profesional, porque, esa, esa imagen quedó media ranchera ahí, eh. Sí, pues es lo que hay. Bueno, entonces, nada más la pasamos en limpio, y es buena información. Entonces, yo creo que a partir de ese documento, podemos, podemos determinar justamente los presupuestos de egresos, en este caso, que se generan para organizar fiestas de octubre aquí en Guadalajara. Sí, es muy buena información, ¿eh? Pero, lo, lo dejamos pendiente. Ahorita, lo, lo que toca es trabajar en este proyecto. Sale, profe. Órale, pues, Luigi, levantaste la mano. ¿Alguna duda o pregunta? No, no, se me fue todo bien. Órale, pues. Bueno, pues estamos llegando al cierre de, de esta sesión, licenciados, licenciada, la dinámica final de la semana anterior. Les voy a pedir, por favor, que por, diez segunditos, por favor, habiliten sus videos para dejar constancia de que el día de hoy estuvimos asistiendo a esta video sesión y que nuestras hacha autoridades observen que estamos trabajando, pues. Gracias, Luigi, por la imagen. Dani, Limón, muchas gracias. Kevin, gracias. Ando encuerado, profe. No importa, ahorita cierro un ojo por lo menos. George, gracias. Sarai, vamos bien a los chinos, por favor. Dani, ahí está. Anímate. Eh. Qué bárbara. Ahí está. es todo. Bien. Acabo de tomar captura de pantalla. Lleva la otra para que salga Pablo entonces también. Órale, pues. Cuídense mucho, por favor. Cuiden mucho a sus familias. si hay alguna duda o pregunta respecto del trabajo, tenemos un WhatsApp directo en el grupo y nos veremos la próxima semana. Buenos días y hasta entonces. Gracias. suscríbanse. Suscríbanse. Ya está, profe, bye. ¡Gracias!